Y ahora tenemos una primicia absoluta. El destacado guitarrista chileno residente en Barcelona, que está haciendo una gran carrera en Europa, Marcelo de la Puebla, nos ha enviado su más reciente grabación. Un máster que incluye una colección que llama Músicas del Mundo. Hoy vamos a presentar una parte de esta colección. Escucharemos primeramente Yiddish Impression, dedicada a Marcelo de la Puebla, por el compositor polaco Gerard Drost. Esta pieza evoca la cultura judía centroeuropea a través de sus canciones y sus danzas, con el característico sentimiento eslavo entre introspección y júbilo, y el pensamiento judío entre fatalismo y sentido del humor. Drost ha compuesto gran cantidad de obras para guitarra, entre piezas solistas, dúos, conciertos y música de cámara. Escuchemos entonces esta impresión Yiddish de Gerard Drost con Marcelo de la Puebla en esta primicia absoluta. Músicas de Gerard Drost Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.